Los frutos, te siente bien uno cuando uno puede hacer algo, cuando esos frutos no se pudren, no quedan estancados ahí, cuando tú no los usas, cuando tú las frutas lindas las compras o las sacas del árbol precioso y las dejas ahí, y dice usted que pasa el día, pasa el tiempo y después, ¿qué? ¿toda podría? ¿por qué? ¿por qué no se usó? Los frutos pasan lo mismo, hermanos queridos, si no los usamos, no los tenemos, se pierden, ya, se pudren, el agua estancada se pudre, pero si corre va y va limpiando y va llegando, por lo tanto los frutos hermanos que tengamos, que es uno, la otra tiene dos, la otra es diez, ah no, yo tengo uno nomás para que lo uso, acuérdense, ah, los dones que quedaron por ahí, lo que el Señor te dio, te va a pedir, cuenta, si te dio uno, te va a decir, ¿qué hiciste con ese uno? y si te dio diez, te va a decir, ¿qué hiciste con uno? no, ¿qué hiciste con los diez? ya, y hoy día nos toca el gozo, gozarnos en el Señor, ser agradecidos, ya, gozarnos con el sufrimiento, con la pena, sí, el Señor, ¿qué es lo que hizo? sufrió y padeció, por ti, por amor a ti, por amor a mí, bueno, y si yo tengo un sufrimiento, tengo que decirle, gracias Señor, estoy compartiendo tu vida, y lo ofrezco a lo mejor, por alguien que amo y que no está por buen camino, y veamos qué nos dice hoy día en el gozo, en Hechos 20, 24 y nos dice lo siguiente pero, estamos con Pablo, que Pablo se está despidiendo, de Éfeso, no es cierto, está ahí comentando de todos sus viajes, lo que le pasa, entonces en este minuto él dice pero nada me importa mi vida, ni es para mí estimable con tal de llevar a buen término mi carrera y el ministerio que he recibido de Jesús, el Señor, dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, palabra de Dios, no le importa su vida, ya que tiene que sufrir, ha estado preso y lo meten una y dos veces que lo martirizan, pero el gozo de él dice, es llevar a término la carrera que tiene en su misión, y cuál es la misión, dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, y esa es tu misión, es mi misión, ahí donde estamos, y ese debe ser nuestro gozo, otro día conversando con una hermana me decía, que ella, donde había ido, había conversado, le había preguntado si sabía rezar, que el rosario, no, le enseñó, le llevó regalos, y le dijo si conocía la Biblia, no, no tengo, te gustaría, sí, ya, yo le dije, está evangelizando, llevo una Biblia, y después alguien supo, le dijo, pues yo también quiero, ahí va a ir otra Biblia, te fijas, una evangelización, así, donde tú estás, en los medios que estás, no necesitas pararte en una iglesia, en la esquina, ni tener programas, ya, sino que ahí, en el medio donde vives, donde trabajas, donde te desenvuelves, si estás solo en la camita, ahí, con la gente que te rodea, que te llama, hermano, el gozo de saber que hoy día, mira, hice, hay una palabritas, una llamada, un gesto, y ese es el gozo, hermano, querido, ese es el fruto del gozo, de hacer, esa misión, ahí, donde estás, que el Señor te ha dado, y tú te vas a dar cuenta, al final del día, con todo y contenta, bueno, trata cositas malas, pero mira, esto es positivo, así que digámosle, Señor, ayúdame a ser agradecida, y gracias, por todo lo que hoy día, tú me has regalado.